¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Les Arbaled y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals edición navideña. Y bueno, como les comentaba yo en el video Riots, espero porque no lo he grabado, el día de hoy estamos sin Facecam y así lo serán el resto de los videos, puesto que estoy grabando todo esto a velocidad maratónica para terminar los últimos 8 videos que me quedan pendientes. Y vamos a jugar un torneo, ya estamos directamente en el torneo, utilizando las nuevas cartas Sacrom, que aquí en efecto tenemos las 3 cartas nuevas que obtuvo Sacrom este año. Vamos a empezar con un poco de Dark Carlos, porque estoy seguro que va a aventarme o a Dark Eclor o a Bulza. Y en efecto, este año los Sacrom, no es cierto, los Sacrom tuvieron 4, 4 nuevas cartas. Algo sorprendente para un clan demasiado viejo, Loner Gangs, que aquí tenemos ya en pantalla, es una 5-5 con crecimiento poder más 1. Increíble que los Sacrom hayan obtenido 4 cartas y el Gai solamente 2, pero en fin. Una 5-5 crecimiento poder más 1, la convierten en la última ronda, en una 9-5 prácticamente, de 3 estrellas, lo cual la hacen bastante buena. El problema es que si le anulan la habilidad, pues se queda como una simple 5-5 buenos daños y buen poder al final del combate. Otra carta que obtuvo este año, perdonen que esté demasiado rápido, pero voy a echarle más pinza a Dark Carlos. La siguiente carta que obtuvo Sacrom fue Shamurx, unas 7-6 cancelar modificación de ataque al adversario. Esta puede servir precisamente contra el Gorgón, aunque con únicamente 7 de poder. Voy a utilizar unas 4 Pills, creo que va sin Pills, pero bueno. Ok, va con un Pills. 6 daños directos. Con 7 de poder, tan bajos, pues básicamente requiere de la bonificación. Para poder ser más o menos buena. Shamurx, una carta bastante, bastante aburrida, en mi opinión. Ahí va Bulza. El cual va a ir full, totalmente. Y bueno, Loner Gangs va a comerse vivo a Baffieldy. Le va a reducir daños, pero creo que pudo haberle hecho Fury. No. Dejaba en 4 daños de cualquier manera. Ganamos nuestro primer combate. Y sí, en efecto, una carta bastante aburrida. Shamurx, en mi opinión. Loner Gangs, un poco más interesante por su crecimiento, poder más 1. Shamurx, únicamente cancela modificación de ataque. Y me parece un poco... Bueno, aquí con los Huracán no está nada mal. Creo que voy a empezar más bien con Plext. Vamos a empezar con Plext. Con quien comparto bonificación. En Bluff creo que va a echarme o a Mama Kila o al Papagayo. Copiamos la bonificación. Entonces, bueno. Básicamente es un anular bonificación. Aquí va Mama Kila. Con una buena cantidad de Pills. Para meter su regeneración 1. Tengo a Shamurx para contrarrestar ese más 1 de vida. Que se echó. Y Noctezu Mama. Podría ser un Bluff de Noctezu Mama. O podría irse Full Noctezu Mama. No creo que haga ninguna de las dos cosas. Creo que va a aventarme más bien a el Papagayo. Sin Pills. Y sí, Shamurx. Una carta para torneo. Vamos a decirlo como es. Shamurx con su cancelar modificación de ataque. Funciona mejor para torneos. Donde se encuentran muchos Hoopers. Muchos Sacromismos. Muchos Huracán sobre todo. Ahí va donde está su mamá. 7x8.56. Vamos a Igualdad. Y le quito con mi cualificación. Aunque seguramente no va a Full. Ok. Aunque tenemos. Tenemos lo mismo. Mismo. Mismo daños. Mismo vida restante, por cierto. El se va a aumentar 8 de ataque. Yo le voy a quitar 8 también. Por eso aventé a Murray con 1. Por si acaso pretende aventarme al Papagayo. Y después intentar vencerlo con el factor con Loner Gangs. Loner Gangs me parece una carta más interesante. Les decía 5.5 con poder más 1. Esto la convierten en un potencial 9.5 de 3 estrellas. Ahí va el factor primero. Ok. Van a hacer 4 daños. Se va a recuperar 1. Y se va a recuperar otros 2 con el Papagayo. 3 en total. Que puedo aventarle a Loner Gangs. Full Fury. Va a hacer 7 daños. Y se va a curar hasta un total de 5. Qué mala estrategia esa de J.P. D.Va. Con el Papagayo en torneo. Pero bueno. En fin. A lo que me refiero es que. Con eso no va a ganar porque yo. Y extrañamente. Pero bueno. En fin. Y bueno. Estas fueron las dos cartas. Huracán de este año. Medianeras. Medianeras. Vamos a llamarlo como es. Shamurks y Loner Gangs. Loner Gangs para EFC. Y Shamurks para torneo. En mi opinión. Y aquí está precisamente. Whistour. Una carta que. Es una 9.8. Para Sacrom. El. Traidor. Que suponía que iba a ser para. Para Geist. Pero en fin. Vamos a empezar con Dark Carlos. Dark Carlos por cierto. Es una Equalizer. Ataque más 3. Que voy a utilizar enteramente. En Bluff. Simple y sencillamente. Va a echarme seguramente. A Nanto Suelte. Pero en fin. Dark Carlos. La primera. O de las primeras. En convertirse. En Darks. Ok. Pueden intercambiar los daños. Algunas de sus cartas. Con Serlina. Les decía. Whistour. Zulran. O como se llamara. En Fantasy Rivals. Ok. Va Repent. 1 por 6. Uf. Esperaba un Fury. La verdad. De Repent. Ok. Igual le ganamos. Ahora. Simplemente. 10 por 5. 50. Y 8 por 8. 64. Vamos a aventarle. Un Loner Gangst. O 7 por. Mejor dicho. 7 por 8. 56. Vamos a aventarle. Un Loner Gangst. Para hacerle. K.O. Le ganamos a Corcosa. Que llega a los 50. Ataque únicamente. Menos el bonus a Chrome. Así que. Ahí está. Y Whistour. 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 Una 9. 8. Con. Anular. Ataque más 15. Si. Si es más 15. Si. Ataque más 15. Si enfrenta contra Roots o Geist. Adquiere más 15 ataques. Es un traidor. Con todas las de la ley. No solamente Zulran hubiera funcionado mucho mejor. En Geist. Por el lore. Y por el diseño del personaje. Encima de eso. Trae una habilidad. Ataque más 15. En anular. Si le anulan la habilidad. Obtiene. Tremendo ataque más 15. Ok. Vamos a empezar con Flexed. Obviamente. No. Vamos a empezar con Dark Carlos. Ha funcionado bien este Dark Carlos en Bluff. Así que vamos a hacer. Hacerlo una vez más. Dark Carlos le decía. Una de las primeras cartas Oculus. De la primera tanda. Las dos fueron Smokey y Dark Carlos. Y cuál es el ataque más 3 en 4 estrellas. Dos Pills y le habríamos ganado. Pero bueno. Lo que quiero es que usen Pills. Buena carta para Torneo. Y para Sacrom. Me parece ideal. Por la combinación de las dos modificaciones de ataque. Ok. Iba Stenmark. Hay que intentar meterle al bueno de Wister. Con sus 8 daños. Uf. Perfecto. Vamos a lanzarle a. Flexed. Tendrá que usar un Peel. Como mínimo. No pasemos que yo. Tendrá que usar un Peel. Como mínimo para ganarle a Flexed. A menos que utilice a Oxana. Ok. Va full. Y podemos meterle al Lunar Gangst. En Fury. Para hacerle KO. Ni más de menos. Ajá. Y tengo. Incluso la posibilidad de hacerlo así. Para hacerle KO. Y quedarme con un Peel encima de todo. Excelente. La misión Sacrom. Estamos en torneo. No. Porque. Porque. Wister. 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 Wister Collector. Ese es un nombre fácil de pronunciar. Wister Collector. Es un. Está baneado en EFC. Sí. Así que. Por eso estamos en este torneo. Por si no se habrán dado cuenta. La última carta que salió para Sacrom es. Betwixt. Betwixt. No me agradó en absoluto. El Among Us de Sacrom. Una 8-2. Contra Oculus. Es anular la habilidad. Si hay un Oculus presente. Anulamos habilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si hay Oculus presente? Una carta tan pocos daños y una condicional extremadamente difícil de activar. O sea, depende que el oponente haya armado su deck con Oculus. Eso me parece totalmente ridículo. Pero bueno. Ahí va Leviatón. Quien. Bueno. Le puede dar a Wister un ataque más 15. Vamos a utilizar a Wister. De pleno. Ahí van 8 daños. Vamos a intentar salirnos con la nuestra. Con un Loner Gangst full. Perfecto. Y así se gana contra Geist. Utilizando a Sacrom. Toro y Jengo. Ellos dos solos pueden ganar la partida Geist. Así que mejor no enfrentarnos contra ellos. Un Toro y un Jengo al final. 5 daños cada uno. Uno de ellos en Fury. Y valemos Chetos. Básicamente. Así que preferí no enfrentarme a ellos. Ok. 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 Sacrom. Sacrom. Vamos a empezar con este men. Para hacernos de Starveldy. Básicamente. No, iba Wister. Ok. Wister en Fury. Válgame el cielo. Wister Fury. ¿Por qué? ¿Por qué Wister Fury? Wister Fury. Wister Fury. No sé. Wister Fury. Wister Fury. Le estoy echando Pills al azar, la verdad. Wister Fury. ¿Qué estaba pensando el oponente? Wister Fury. Un que yo fácil. Esperaba que yo usara muchas Pills también. Se fue Wister Fury. Wister Fury. Solamente llega a los 10 de daños, ¿no? 12. En fin. ¿Y en qué estábamos? Ok. El Among Us. El Among Us depende que el oponente haya construido... Depende de tres cosas. Uno. Número uno. Que el oponente haya construido su deck con Oculus en mente. Dos. Que el Oculus salga en la mano del oponente. Y tres. Que el Among Us salga en nuestra mano. Así que... Y son tres cosas que no podemos controlar en lo más mínimo. No es como una venganza o una... O no sé. O confianza, etc. Ok. Vamos a empezar con Murray. Así le podemos agarrar con las manos en la masa a este Lance. Perfecto. Lo esperaba realmente a cinco Pills, pero bueno. Ahora copiamos la bonificación. De Plex, lo que le obliga a usar a Oxana. O muchas Pills con Essie o Mulligan. No muchas, pero bueno. Las suficientes. Probablemente aviente a Oxana para evitarse a Shamulkst. Si no avienta a Oxana en este momento va a ser un grave error de su parte. Porque Essie va a tener que utilizar... Yo diría que mínimo unas dos Pills. Ahí va Essie. Aprochando la venganza. Ok. Utilizo demasiadas Pills para igualarnos en vida. Ok. Ahora podemos reducir con Serlina a Oxana. O bien... Intentar ganarle con Shamulkst. Ok. Ahí va Mulligan. 6 por 6, 36. Y 5 por... 8, 40. Ok. Va a ser una diferencia de 5 de vida. Yo tengo 6 daños con Shamulkst. 5 por 4, 20. Y ahí está. Le quitamos la modificación de ataque a Oxana. Por eso digo que Shamulkst va para torneo. Porque hay mucho modificador de ataque en torneo. Así que bueno. Pues... Puede funcionar para torneo. Ese torneo Type 1 que estamos jugando. Vamos en el lugar número 3, por cierto. Número 3 de este torneo. Así que... Estamos haciendo un buen trabajo. En mi opinión al menos. Para jugar con Chakron. No está nada mal. Vanu Ruptors. Ok. Ah... Ya ven. V2X. 0 kilos a la vista. Ok. Empecemos con el bueno de Beautix. Y voy a utilizar 5 Pills. Igual y puede que lo deje pasar. Creo que me va a aventar posiblemente a Gray. Para intentar vencerlo a 1 o 2 Pills. Realmente dejar pasar a 1 o 2 daños no es lo peor del mundo. Ahí va Wilkinson. Wilkinson. Ok. Ok. Ahí va Wilkinson. Promete que reactiva la confianza de Rage. Aquí lo importante es ganar una que otra ronda. Uh. Fire Nice. Creo que la segunda misión de este Black Market es vender a Ymir a Mythic. No lo voy a hacer. Ahí va Fenn. Fenn. A Fenn. Voy a lanzarle a... Voy a lanzarle a... Quisiera perder en este momento. Voy a lanzarle a Sham... A Sham... Voy a lanzarle a Shamurks. La verdad. Quiero activar la venganza de Serlina. Modificar. Eh... O intercambiar los daños con Rage. Tiene que usarle Pills para... Para ganarle con Rage. Eh... Igual... Igual... Este... Me puede ganar. Ahorita que estoy viendo... Necesita el Fury. Necesita el Fury para ganarme. Y yo creo que sí lo va a hacer. Creo que va a pensar que... Que... Que voy sin Pills. Y en efecto voy sin Pills. Oh. Ok. No lo he hecho a Fury. Va a dejarme en 2 de vida. Yo voy a dejarlo a él en 3 de vida. Pero al menos habremos ganado 2... 2 rondas. Eh... 2 rondas de... Eh... De las 4 que son. Así que bueno. Algo es algo. Eh... 9 puntos. No está mal. No está mal oaxaqueño. Y este año... Eh... Voy adelantándome un poco... A... Eh... A esto de los Akrom. Eh... Eh... No hay mucho que decir de los Akrom este año. Jeje. Ah... B2X. Una carta totalmente inútil en mi opinión. Y es la más cara. Bueno... Eh... Sin tomar en cuenta Wister. De las más caras. La segunda más cara. Incluso más que... 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 Que en mi opinión no funciona mejor. Pero bueno. Vamos a ver con Dark Carlos. Eh... Eh... Bluff. ¿Por qué no? Creo que estamos a la espera de un Gilal. Eh... O tal vez a Zuko. Eh... Para quitarme la bonificación y ganarle más fácil. No... No, no va a Zuko. Zuko se lo va a guardar para Wister o para Loner Gangst. Le va a Gilal a 40 de ataque. ¿Por qué? Ya ven. 40 de ataque. Nunca falla ese Gilal a 40 de ataque. Va a quitarnos vida y Pills. Pero bueno. Eh... Ahora podemos intercambiar daños con Serlina. ¿A nadie realmente? ¿A Zuko tal vez? Ok. A Zuko está bien. Está bien. Está bien que las intercambie a Zuko. Voy a utilizar un Pills nada más. Ok. Se le metió... Algunas Pills. Ahora. A... 8. 6. Por 8. 48. Tengo 9 de poder con Wister y 9 de poder con Loner Gangst. Sin embargo, me va a anular la habilidad con Mavi. Así que espero que se aviente full a Triton. Para intentar ganarle a ese Wister Collector. No. No. Debí echar a Wister sin Pills. Eh... 7 por 6. 42. 5 por 11. 55. Si le habremos ganado. Lástima que él abría la... Eh... La cuarta ronda. Yo abría la tercera ronda. Entonces habríamos podido hacerle target a ese Mavi. Pero bueno. Eh... Incluso echarle menos Pills a Wister. Pero bueno. No quise arriesgarme a... A que me ganara... A Wister. Mi carta de mayores daños. Captain... Dudu. Eh... Vamos a empezar con... El bueno de Murray. Vamos a empezar con... Con Shamwurst. Eh... Vamos a empezar con Murray. Murray... Con muy pocas. Porque seguramente me avienta a Gyuliuk. A menos que quiera guardarse a Gyuliuk contra Loner Gangs. Que lo dudo. Creo que podría aventarme a Gyuliuk. Y quitarme la... O sea, dejarse de... De... Problemas de enfrentarse a una... Eh... Ocho de poder. Dejarlo pasar a cambio de dos daños. Y es lo que pasó. Tortuga. A Tortuga la voy a recibir con un simple Bewixed. ¿Qué? Ok. Ahora. Viene lo bueno. Viene lo bueno, jóvenes. Ah... Lorder Gangst. Shammurks básicamente elimina... Las habilidades de Lord Un y Amiral Coco. Eh... El Lord Un... Con su Equalizer. Y el Amiral Coco con copia bonificación del Sacrum. Bueno, Shammurks... Eh... Las elimina las dos. Realmente no creo que lo deje pasar. Pero si lo hace. ¿Será con Amiral Coco? Perfecto. Y finalmente el Lorder Gangst. Con sus nueve de poder. Me va a bajar... A cinco de poder. Pero eh... Es básicamente lo mismo... Lo mismo... Mismo poder. Y aparte... Eh... Mi modificador de ataque. Eh... No es tan bueno como el de él. Pero... Lo suficientemente bueno. Como para... Que le ganemos. Ah... Ok. Bajamos al lugar número cuatro del... Del torneo. No está mal. No está mal el oaxaqueño. Eh... Los Sacrum. Los Sacrum ya están bien. Los Sacrum me tenían buenas cartas. Ah... Uh... Dark Exodus. No se ve muy a menudo en Dark Exodus. Lástima que no lo vamos a utilizar en este video. En esta serie de videos. Porque bueno. Eh... Las... Eh... Vamos a empezar con un Dark Carlos. Eh... Las... Los clanes con los que está. Frozen y Freaks. Ya lo grabamos. Obviamente. Y... Uppers y Vortex. Bueno. Sus demás cartas fueron... Qué pésimo cálculo. Fueron... Eh... Para Type 1. Para EFC. Entonces... Bueno. No podemos utilizar a Dark Exodus con ellas dos. Ah... Pude haberlo utilizado con... Ah... No. No. Creo que obtuvo... Estos cuatro clanes obtuvieron cartas más para EFC. Ahí va el Loki. Ah... Voy a utilizarle a... The Wix. El único momento en que va a ser útil. Le quitamos su... Eh... Habilidad. Ok. Tenemos que aventar... Sí o sí... A Wistur. Ah... 9 por 12. 108. Yo tengo... 15. Nah... Vantemosla así. Fully ya. No voy a jugarle al... Al... Wow. Quiero hacerle Fury. No necesitamos. Tiene 7 de vida. Eh... Wistur... Collector Full. Eh... Le va a ganar a... Eh... Dark Exodus. Le anula la habilidad. Por lo tanto activa la habilidad de Wistur. Exodus no le activa la habilidad. Pero tiene 7 de poder. Así que... Eh... Ahí está. Es lo que es. Pude haberle calculado al Exodus para quedarme con un pil. Pero... Pero pues ya. Que yo. Vámonos. Arrr... Recupera todas las pilas que quieras. Eh... Y sí. Sacrom obtuvo cartas para... Type... Eh... 1. Así de simple. Wistur... Está baneada en EFC. Pero... Incluso Wistur... Me parece buena para... Para torneos. Con sus 9... Es una 9-8. Básicamente es un Administrator. Eh... Empecemos... Con... Un Bluff... De... Shamurkst. Solo para... Para... Evitarnos ese Skinny Bobble D en la primera ronda. Eh... Esa asimetría de Farel. Así que le queda Mulligan o Ball. Ahí va Mulligan más bien. ¿Qué esperaba? Ball. Ese Mulligan es muy fuerte. Utilicen más a Mulligan, por favor. Eso que escuchan, por cierto. De Clicks. Es mi botella de agua. Eh... Ahí va Skinny Bobble D. Vamos utilizando a Wistur. Nah, vamos a utilizar a Bewist. A menos que le meta Pills. Le vamos a ganar fácilmente. Eh... Ok. Hay un Wistur con un par de Pills. Eh... 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 Farel copia la bonificación y tiene... Mucho, mucho poder. Así que no voy a pretender que puedo ganarle. Pero sí puedo ganarle con Loner Gangs a Ball. Lo cual me dará... Algunos puntos. No lo vamos a ganar, obviamente. Pero... Ya habíamos perdido la ronda con... Con Wistur. Así que para qué jugarle al... Uh... Wistur le puede ganar a Farel. Pues no. Obviamente que no. Vamos al tercer lugar de este torneo, por cierto. Para quienes lleven la cuenta. Vamos contra Oopers. Eh... Por eso Shamurks es buena en torneo. Shamurks es buena en torneo. Wistur es buena en torneo. Eh... London Gangs es bueno tanto en torneo como en EFC. Y B-Twigs no es buena para ninguno. Ah... Vamos a empezar con Murray. Si me creen. Va a reducirme daños. Pero... Eh... Recuperamos 3 de vida. Lo cual es mi propio... Eh... Mi propia... Básicamente mi propia... Eh... Mi propia... Mi propia anular. Eh... Vamos a copiar la bonificación. Oopers de Bob Jovi. Para ganarle... Sin problemas. Y de los Montana. Eh... Voy a bajarle 12 de ataque. Y después menos 8. Así que tendrá que ponerle muchas Pills. A su Paolo para ganar. O dejarme pasar con ese Bob Jovi. Eh... De cualquier manera... Eh... Pues... Le vamos a ganar fácilmente. Si avienta Bob Jovi con... 10 Pills igual le ganamos. Con 11 Pills le vamos a ganar fácilmente. Tum, 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 tum. Creo que es... Es... Eh... Novato. King C Game. Ah... Si te pones 77. Ok. Lo vamos a dejar pasar a Paolo supongo. Sin ningún problema. Ese Veneno 1 no me causa... Ok. A 5 por 11 es 55. Rayos. No puedo hacerle... Oh, diablos. Olvide la... Ok, no. Por lo menos te dije... Olvide la bonificación de Montana. Eh... Pero no. Se la quitamos por Shamurks. Ok. Lástima que no le pudimos hacer Fury. Pero ganamos con más de... De... Eh... De 12 de vida. Así que eso nos da puntos extra también. Curadores. Y... Keioeros. Son buenos para obtener puntos extra. Recuerden que obtienen puntos extra si hacen Keio. O... Si se quedan con más vida de la... De la inicial. Que fue nuestro caso. Así que... Eh... Ahí van 32 puntos. Además de que... Ganamos... Eh... Las 4 rondas. Ok. Evil Dog. Eh... Vamos a empezar con... Eh... Plexed. Reducirle... Uno de daños. Que gaste Pils. Si le avienta Comanche igual tendrá que gastar Pils. Uh... Eh... Va a aumentar a Comanche. Para deshacerse de uno de sus dos. Anular habilidad. No. No iba Calamity. Vamos a reducirle nada más uno de daños. Tiene la confianza de Ronnie Bones. No creo que la utilice. Por ese Wister. No tiene... No tiene... Entonces se está pensando. Ok. Va Ronnie Bones. Eh... A Ronnie Bones yo le voy a aventar... Eh... A... A... Shamulx. Ok. Debe aventarle a Wister. Jejeje. A 9 por 7. 63. Y 8 por... 8.64. Eh... Va a aventarme a Dakota Collector. Obviamente. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Debe ganarle a un Dakota. No a un Comanche. Y aparte a Comanche. Tengo el ataque más 15. ¿Qué estaba pensando ahí? ¿Qué? Eh... 9 por 5. 45. El DAP. Por cierto. Tenemos... El... El... El emote de... Paul Pelldy. Calcule pésimo eso. Calcule a un Comanche. Era obvio que no voy a aventarme a Comanche. Porque... Incluso si me aventarme a Comanche. No calcule el más 15 ataque de Wister. Debe aventarle muchas menos pills. Mínimo un pill menos. Y habríamos ganado este combate contra Evil Dog. Pero bueno. Este tipo de cosas también pasan cuando estamos jugando rápido. Igual seguimos en el lugar número 3 de este torneo. Así que... Hey. Ahí está. Ahí está eso. Ok. Lo siento si se escucha raro. Pero... Bueno. Me estoy moviendo ahí en cama. Dark Childe. ¿No es Dark Child? Es Dark Childe. Tiene ahí al final. Ok. Ya se la saben. Dark Carlos. Zero Pills. Es Dark Childe. Y es Childe. No es Childe. Es Childe. Como los antiguos ayudantes de Caballero. Como Childe Roland. Créanme. Así se pronuncia. Ok. 9 por 6. Yo creo que va a Full. Yo creo que va a Full. 4. En dado caso le ganamos a su 4 estrellas con nuestra 2. Ok. No iba a Full. Pero bueno. Gastó bastantes. Ahora simplemente... Es por 4. 24. 24. Ok. 6 por 4. 24. Ok. Le ganamos a ambas cartas de esta manera. Buena idea. La de Dark Childe. No sé qué. Nemethic. Pero bueno. Supongo que pensaba que iba a aventar a Cerly nada más para evitarme tanta curación. Pero no fue el caso. Y así ganamos 3 rondas de 5. No está nada mal. ¿Y por qué yo? Así que hey. 20 puntillos ahí. Y seguimos en el lugar número 3 de este torneo. JP Diva. Una vez más. Con sus Huracán. Vamos a empezar con el bueno de Murray. Tal vez con Shamworks. Voy con Murray. Vamos con Murray. Shamworks va para... Va para hacerle target al mariachi. Vamos aquí. Vamos a ver si le ganamos. Utilice muchas pills. Estuvo muy cerca. No tiene la confianza de su mamá. Todavía. Viene seguramente el parásito. Si viene el parásito. Voy a aventar a Shamworks. Sin pills. Ok. Me gustaría guardarme a Shamworks para el mariachi. No. Si lo vamos a dejar pasar. Mejor lo dejamos pasar con Loner Gangst. No. No. Shamworks. Shamworks está bien. Tiene la confianza de Noctezumama. 5 por 6. 30. 40. Y 8 por 5. 40. Ok. De hecho le aventé un pill más. No encontré la bonificación. El mariachi. Si pierde el mariachi. Noctezumama. Va a perder su confianza. Lo cual la convierte en una papa. Porque tiene uno de poder. Perfecto. Wister imparable. Obviamente no vamos a generar tantos puntos. Porque estamos en Type 1. Y en Type 1. Obviamente hay menos cartas de 5 estrellas. Y Wister se está aniquilando a todas las cartas. De 5 estrellas. Este deck estaría. Menos estrellas. Este deck estaría muy bueno. Para Type 2. Subiendo de nivel una carta. O metiendo una extra. Tal vez quitando a Bitwixix. Ok. Y metiendo. Vamos a deshacernos de Starveldy. No. Vamos a meter a Murray. Vamos a meter a Murray. Grave error. Debe echar a Murray sin pills. Y si. Este deck sería muy bueno. Si quitamos a Bitwix. Y metemos una carta de 3 estrellas. Para entrar con 26 estrellas a Type 2. Le voy a andar con Starve. Por cierto. Uy. Por poquito. Ok. 2 daños y más 3 de vida. Nunca. Nunca subestimen ese más 3 de vida. Va a echarme a Bartolomeu. Voy a dejarlo pasar con Bitwixix. Porque tal vez quiera calcularle para vencerme a mi Whistler. Así que yo voy a aventarle a Bitwixx sin pills. Tal vez aventar a Finn más bien. En efecto. Para evitarse el posible Fury de Whistler. Pero yo simplemente voy a aventarle a Bitwixx sin pills. En efecto. Fue full. Ahora simplemente. Aventamos a Whistler. Primero a Whistler. Porque. Bueno. Finn. Nos va a anular daños. Y finalmente a Plex. Con un par de pills únicamente. Ok. Ok. ¿Es fácil ganar con Sacrom? Yo lo hago ver fácil. Porque soy un increíble jugador de Urban Reve. No. No es cierto. ¿Es fácil ganar con Sacrom? Sí. Y no. La bonificación Sacrom es muy buena. Como ya lo sabemos. Pero. Sus cartas. Fueron exclusivas. Para. Para hacerle target a las. A las cartas en. En. Type 1. Así que. ¿Por qué aventé a Murray con tanta espíritu? Aventarme a Calamity. Obviamente. Aventarme a Calamity. Obviamente. Vamos a ver si. Si. Si hacemos algo ahí. Chistosón. Uy. En tu carota Calamity. Jejeje. Ok. 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 Tiene a Dakota Collector. Meterle a Serlina. Ok. Se va a curar dos de vida. Estamos en igualdad. Se mete la toxina de Burton. Estoy perdido. Ahí va Burton con su toxina. Ok. Ok. Le ganamos a Burton al menos. A Bambino no le podemos ganar. Eh. Eh. 8 por 8. 64. Eh. 6 por. 8. 48. Más 8. 5. 56 virtuales. No será suficiente. No será suficiente. Pero hey. Lo intentamos. Y le ganamos a Calamity. En la primera ronda. Así que es victoria moral. Básicamente. Una victoria moral no está mal. Ah. Les digo. Eh. Comentar sin webcam. Supongo que es extraño. Si les soy sincero. Pero. No pasa nada. Eh. Sacrom. Sacrom obtuvo cartas para Type 1. Hey. Qué sorpresa. Eh. Tanto torneo. De Type 3 supongo. Ahí le tocaré el primero. Supongo que Type 3. Funcionaría. Wister. Eh. En. En Sacrom. Aunque Sacrom ya es muy fuerte en Type 3. Con cartas como Guru Collector y demás. Eh. Pero bueno. Obtuvo otra en forma de Wister. Y mientras esté. Eh. Permitida en torneos. Bueno. Wister es buena opción. También para torneo Type 1. Eh. Incluso para Type 2. Y además obtuvo Sacrom. Cartas para. EFC. Como son Loner Gangst. Y Betwix. Aunque. Eh. Betwix. Sigue sin gustarme absolutamente nada. Voy a meter a Dark Carlos. Debería meter a Dark Carlos con más Pills. Eh. Realmente solo la utilizo por su ataque más 3. Más. Equalize de ataque más 3. Eh. Que no debería hacerlo. Pero bueno. Voy a meter a Betwix con 2 Pills. Por si acaso. Le gano a alguna de sus cartas. Lo mejor que podría hacer en este momento. Es meterme a Dudley LD Full Fury. O a Madabook Full Fury. Eh. Y ya. Ganarme. Eh. Va a ser muy complicado ganarle con. Contra Dudley. Bafo. Y Madabook. Las 3 en mi opinión. Cartas imparables. Con. Al menos con la mano que tengo yo. Le anula la vida a Lonerganz. Shamurx. Pierde todo su poder contra Bafo. Y contra Dudley. Sobre todo. Y Betwix. Eh. No tiene nada que hacer contra. Contra nadie. Eh. Le ganamos a Bafo. Ahora tenemos. Una pequeña oportunidad. Porque él abre. Ah. 9 por 8. 72. Ah. Voy a hacer algo. Insólito. No voy a ir full. Y tampoco él va a ir full. Vamos a dividir los dos. Yay. Jejeje. 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 Ah. Creo que Dudley nos va a ganar igual. Pero. Supuse que Madabook iba con la mitad de las pills. Se guardó. Un par más. No dividió del todo. Realmente creo que Dudley el D nos puede ganar. No calculé. Llego a 36 Si le ganamos Oh si Y en efecto Logre algo insólito Vencer a Madabook Y a Dudley, dos de las cartas más monstruosas De Nightmare Con un Loner Gangst Lo bueno que le abría la partida La ronda mejor dicho Ok, ok, ok Carlos, Carlitos Brigante Dark Carlito Brigante Se parece un poco Haz lo tuyo Haz lo tuyo Tiene para dudarme A Yayoi Collector, a Ratus Y a Pedro, así que Hey, es lo que es Yo no usaría a Ratus Yo usaría a Pedro Pero no iba a Ratus Por su 9 de poder sobre todo ¿Y 45 de ataque? ¿Cuándo iba a quedarlo a Carlos a 45 de ataque? En fin ¿Se atreve a aventarme A Yayoi o a Pedro? Wister se los cena Así que creo que va a aventar a Lucy Pero se arriesga de ese intercambio Daño de Serlina Realmente no le importa El intercambio Nos lo anula básicamente Así que se aventa a Lucy Voy a aventarle a Betwixt No, a Serlina Sí, a Serlina ¿Qué va a Pedro? Voy a aventarle a Wister 5, 35 más 15 Ok 9 por 7, 63 Así más 15 Son 60 Y luego el 8 Ok Ahí básicamente le ganamos Uy, si uso todas las fields Ok Por un momento dije Calcule bien, calcule bien Sí, calcule bien Vamos a empezar con Con Betwixt Nos va a reducir nuestros daños Debí meterle doble Fury Debí meterle doble Fury Y podíamos Hacerle que yo Pero vean con cuántas fields nos quedamos Le atajamos un full Y nos quedamos con todas las fields del mundo Gracias a Wister y su modificador de ataque Cuando anula la habilidad Wister no solamente es un más 15 de ataque Si no anula el bonus Es un más 15 de ataque menos 8 de ataque Es un 23 de diferencia de ataque Más su propio ataque que es 9 Son 32 de ataque Él solo sin fields Así que calculenla Evil Dog Que nos está haciendo la vida de cuadritos A pesar de que no va en primera posición Y en segunda Nos mantiene a raya en tercera posición Con Su forma de jugar Pero en fin Calamity Yo voy a aventarle a A Dark Carlos ¿Saben qué? Voy a dejarlo pasar Y voy a aventar a A Betwixt En esta ocasión Voy a dejarlo pasar La verdad Ahora voy a aventar a Murray Y también voy a dejar pasar A su A su Comanche O a su Ronnie Bones Vamos a ver Qué hace Carlos Ok Ahora 9 por 5 45 Y 6 por 6 por 7 42 Menos la bonificación Valtase ahí Evil Dog Dark Carlos Es igual Excepto que Además de la bonificación Tiene el Más 9 de ataque De Bambino Igual lo peor que puede pasar Es que Hagamos un empate Ok Empate entonces Contra Evil Dog No está mal No está mal Oaxaqueño Está bien Oaxaqueño Evil Dog Evil Dog Va en la posición Número 9 Pero las victorias Que hemos Perdido Las victorias Que hemos perdido Contra Evil Dog Me han mantenido a raya En la tercera posición Y en primera posición Está Oaduyu Y segunda Jaoma No hemos empleado Con ninguno de ellos dos Deco Spike Siempre peleamos Contra Deco Spike En En estos Torneos Ok Creo que si empiezo Con Murray Va a abrir Con Con Bioglobul O con XU Drone Es mi carta Con habilidad Más peligrosa Tal vez Se guarde Bioglobul Contra Shamworks No iba XU Drone Seguramente Lo va a dejar pasar O gastaba Muchas pills Con Bioglobul O lo dejaba pasar Con XU Drone Así que ahí está eso Tiene a mi Olnira La cual Le podemos frenar Con Shamworks Un poco Básicamente Tenemos que aventar A 42 Detaque a Shamworks Se aventa A Nagata Le voy a aventar A Bitwix Sin pills Se aventa Bioglobul Bioglobul Es Bioglobul Es la pieza Clave De su mano Aunque no lo crean Es su carta De mayores daños Nos anula La habilidad De Shamworks Por lo tanto Tiene su modificador De ataque Y Si Si Gastamos Muchas pills Contra mi Olnira Por ejemplo Ahí va Bioglobul Pues Bitwix Haz lo que puedas Righteous Me Olnira Full Fury Y perdemos Mi Olnira Full Fury Tiene que aventar Mi Olnira Full Fury Debí calcularle Un Mi Olnira Ay No uso Full Fury Va a quitarme Dos pills Pero Creo que con eso Le ganamos A 7 por 7 49 Y nosotros Si tenemos El modificador De ataque Que el pierde Gracias a la habilidad De Shamworks Shamworks Una carta Que en su momento Le di mucho odio Pero Ya Ya Viendo las cosas Con perspectiva Un poquito más Lógica Pues Shamworks va para torneo Después de ver Todo el gran panorama De las múltiples cartas De todos los clanes Pues ahora comprendo Que muchas de las cartas Fueron diseñadas Para ciertos modos de juego No todo es EFC Así que Pues Es lo que es Es una carta para torneo Ahí va Vixen Me hubiera gustado tener Que tuviera un Oculus Para quitarle la habilidad Pero bueno Ok 5 pills 5 daños Ahora Es protección poder No cancelar poder Así que Creo que se aventó A Cerlina La obligó a utilizar Un pill con Lucy O A dejarlo pasar Con Lucy O Con Mamba Tal vez Con Lucy Si gasta un pill con Lucy No sería Lo peor del mundo Tal vez sí Tal vez sí Sería lo peor del mundo No me la creo Así que 9 por 8 72 Y 9 por 8 72 Ok No me creo Ese full de Gia Si debí creerme El full de Gia Eh Debí creerme El full de Gia Ifiragda Ifiragda No recuerdo aún Ifiragda En 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 la lista Maldita sea Ifiragda Va en el lugar 12 Y gracias a Las derrotas De Ifiragda Me van a bajar De posición ¿Verdad? Sigo en la posición 3 Y creo que ahí nos vamos a quedar Eh Vortra Attention SVP Ah Está en la posición 4 Como con 20 puntos De diferencia Así que a menos que Que luchemos contra él Y perdamos Vamos a quedar En la posición Número 3 Divi 90 Revolve Mmm Pues ya saben Que hacer Chicos Dark Carlos Eh Tiene Matilda Tiene Pastaga Eh Para Para quitar Dark Carlos Por ahí está Pastaga Que cancela toda Modificación de ataque Tanto el Equalizer Como la bonificación No Ahí va Matilda Ok Yo Yo había apostado Por Pastaga Pero bueno Eh Pastaga ya no le sirve Bueno No es cierto Si le sirve Por la bonificación Voy a echar a A Betwex Con un Peel Ok Ok Eh Eh Ahí va A Plex Tiene que echarme Eslaval Probablemente me echa Eslaval Full Fury No No Eslaval Full Ok Fue por un empate No es cierto Porque tiene a Cora Mail LD Olviden lo que dije Eh Debió A Plex Full Aunque bueno Intercambiaba el poder Y bla 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 Yo tendría 4 de poder No podíamos ganar eslaval Eslaval Es demasiado fuerte Debería ser baneado de torneos Type 1 al menos Type 2 está bien Pero en Type 1 Eh Bueno entiendo Por qué estoy desbaneando En Type 1 Intercambia poder A cartas Uh 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 Um Voy a empezar Con Betwixt Seguramente me avinta A Wormhole Dejar pasar una Dos daños Con 8 de poder Y bonus a Chrome A cambio de una derrota De Wormhole Creo que es lo Lo obvio Grave error Porque después Puedo aventarle A Wister Collector Full Fury Y Matarle la vida Básicamente No contra su Aníbal A su Aníbal Lo voy a dejar pasar Y ahora simplemente Boom Boom Latinoamericano Eh Sencilla Sencilla Partida Contra Contra Estos Geists De bajo calibre Gánale Gánale A Wister Collector Ok Ok Lo lamento Geists Lamento Esos Geists Que tuvieron Que tuvieron que morir En mi honor Ok Y vamos a dejarle Por el video Del día de hoy Inmediatamente Después de este video Voy a grabar Los videos Riot Y Eh Riot Y Roots Que seguramente Ustedes ya vieron Porque estoy grabando Esto A la inversa Por los Por los horarios Pero bueno Eh Vamos a empezar Con un Plex Un Plex Va a tener que meterle Muchas Pills Si es que quiere ganarle A Plex Eh Con Rosa O dejarlo pasar Con Icaro Déjalo pasar Con Icaro Y ya está Le quitó ese ataque Y después 8 Así que Son 28 de ataque Él solo Tenemos a Shamurks Para Para Intentar hacer algo ahí Ruzza Vamos contra Ruzza A Rosa Yo creo que si le voy a aventar A Shamurks No creo que vaya A más de 49 De ataque Ni nada Por mi estilo 6 daños Ahora simplemente Le aventamos Un Murray En En Bluff Ah Voy a aventarme A Vermeer Aparentemente Para vencer A Murray Lo que me gusta De los Acrom Es que Su mínimo Y Uyupers También Su mínimo Es tan bajo Que el Montana Con un Peel No me hace Me hace los Mandados Básicamente Eh 6 por 4 24 Y 9 Por 6 5 45 Si puede Hacerle Fury Y ahí está Yay Últimos puntos De este Torneo Y eso va a ser todo Por el día de hoy Quedamos en el lugar Número 2 Número 2 Subimos al lugar Número 2 De este torneo Eh Aunque probablemente Hayamos tenido Número 4 Olvídenlo Tenemos el lugar Número 4 Por la última Última Eh Último conteo Ahí De Del Urban No sé Cómo quede La última Ahora Quedamos entre El lugar 2 Y el 4 En fin Bueno los Acrom de este Año Bueno los Acrom de este Año Sigan así Acrom No tengo Muchos deseos Para ustedes Excepto Hey Bien hecho Este fue su amigo Les Arbalet Nos vemos El día de mañana Con un nuevo Video Saludos a todos Y Adiós Y comenten Que les parecieron Las Acrom de este año Me parecieron buenas Excepto Betwixt Que solo se activa Contra Oculus Y Eh Y ya Eh Lonergangs Buena para EFC Y torneos Como pueden ver Shamuxt Buena para torneos Y Wister Buena para todos los modos de juego Excepto EFC En el que está Baneado En fin Una vez más Saludos a todos Y feliz Termino de año Adiós 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 ¡Gracias!